Que mal interprete cosas... Pero yo estoy... O sea, yo no he hecho nada... Nada... Pensando y... Es que nada... ¿Os ha gustado la canción? La Liga de la Gente, o sea... Ya no voy a hablar... No creo que voy a cortar ya, si nos importa... Es que... Os quiero, gente... Os quiero, os amo... O sea... No tengo palabras... De verdad... Para agradecer... Todo... Es una auténtica locura... Es una auténtica locura, de verdad... Es nuestra mejor raza... Por encima de los cinco minutos... Es básicamente... Y todo gracias a vosotros... Mantenidos por encima... Dirigidos al sur... Encontrados... No venís con vosotros... Solo existen parados... Y en la siguiente estación... Informa... De verdad... Tu esfuerzo que habéis hecho... Y... O sea, no sé cómo agradecerlo... O sea, no sé cómo... Con buena suerte... ¿Cómo agradezco yo eso? ¿Cómo agradezco yo eso? Gracias de corazón por todo... Me pongo súper sensible, tío... Porque es que... De verdad que no... No me cabe en la cabeza... O sea... No me cabe en la cabeza... O sea... Os quiero gente de verdad El fin es no de abandonar Os quiero Os amo de verdad, gracias por todo Gracias, gracias, gracias O que somos hinchados Os amo, gracias por todo, de verdad Adiós